Partida en carrera, los participantes de la cuarta del programa retrasa el debutante Pergamino, queda con Poznan en los últimos puestos. Rápidamente, señor Orrondi, por la parte central de la pista, viene al primer puesto. Abrazo de Oso, se ubica en el segundo, Sadar en el tercero, en el cuarto, Champion News, del primero al cuarto hay tres cuerpos. Luego se recupera el debutante Pergamino, seguidamente Poznan, el caballo Don Carlos Gil, queda en el último lugar. Señor Orrondi, por la parte interior de la pista, en lucha por el primer puesto, ataca por la parte interior el caballo Champion News, y lo propio hace por el centro. Sadar, abrazo de Oso, corre en el cuarto, a dos cuerpos y medio, en el quinto, aproximadamente a quince. Corre el ejemplar Pergamino, luego Don Carlos Gil, quedó Poznan en el último lugar. Veintitrés, trece, para los primeros cuatrocientos metros, Sadar por la parte central de la pista, viene al primer puesto, presiona Abrazo de Oso por fuera. Champion News lo hace por dentro cuando entra en la recta final con Sadar dominando, Abrazo de Oso, viene a presionarlo por la parte central de la pista. El caballo Sadar dominando, Abrazo de Oso, corre a cuerpo y medio del segundo, Sadar se defiende, Abrazo de Oso, corre mucho por fuera. El caballo Abrazo de Oso contra Sadar, los dos deciden, domina Sadar, insiste, Abrazo de Oso por fuera, Abrazo de Oso y Sadar luchando el primer puesto. Domina Sadar, ganó Sadar. Número cuatro, segundo Abrazo de Oso, tercero Pergamino, luego Don Carlos Gil, Poznan, Champion News, señor Rondi arriba en el último lugar.